Música Expectación causó en quienes transitaban por el sector céntrico de San Fernando la actitud de la conductora de un automóvil que la tarde de este jueves tras escapar de carabineros que la sorprendió manejando a exceso de velocidad por la ruta 90 se encerró con llaves en su vehículo negándose a facilitar su documentación a los policías el curioso caso comenzó a generarse luego que la mujer fuera controlada en el cruce Taulemu cerca de Placilla porque minutos antes había sido sorprendida conduciendo a 125 kilómetros por hora cuando carabinero le solicitó su documentación la mujer se habría negado a hacerlo aduciendo que nada malo había hecho dándose a la fuga por la ruta 90 en dirección a San Fernando el vehículo de inmediato fue encargado a las unidades policiales de la zona logrando ser interceptado en la esquina de avenida Bernardo Higgins con calle Curalí aquí nuevamente la conductora se negó a entregar la documentación encerrándose en el vehículo con la clara intención de darse a la fuga para evitar eso carabineros tuvo que cruzar uno de los carros policiales en la calzada luego de varios minutos llegó al lugar su pareja quien finalmente logró convencerla para que depusiera su accionar por disposición judicial la conductora fue detenida por desobedecer a carabineros tras el control de identidad fue dejada en libertad muy contentos de revuelos